Adentro de la cárcel, Thompson y uno de los Pertossi se agarraron a trompadas, se pelearon. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el pacto de silencio. Alguno lo quiere romper. Esto del pacto de silencio se puede quebrar en cualquier momento. Esa pelea tiene que ver con lo que va a pasar en el tribunal. Hoy se habla mucho. ¿Qué es lo que va a suceder con estos ocho ratos? La mayoría piensa que van a ir todos a un mismo lugar y que todos van a ser condenados a cadena perpetua. Lo cierto es que la justicia está trabajando en esto. Para algunos debe ser cadena perpetua, para otros no. La justicia es la que va a decidir qué va a suceder con estos ocho ratos. Lo cierto es que falta poco para conocer la sentencia de estos chicos.